Cine Monumental Uh, pero... ¿Qué veo acá? Cine Monumental Cine Monumental Daniel... ¿Quieres otra vez? Ya te vio Mirá un poco Mi papá murió después de que hicimos ese viaje por las salas de cine de su infancia A estos espacios no pude ir nunca más Sentía que estaban vacíos sin él Y ese vacío me aterraba Más, 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 más Verás, más, más Es robo Man, ya todo Las raibas Niña Gracias por ver el video